hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y hoy tengo aquí a mi gran amiga maría que ha venido aquí a mi pueblo de valencia que ha venido para despedirse de mí porque se va al erasmus un tiempo y se me ha ocurrido hacer una cosa un experimento que vamos a ver cómo funciona vamos a estar un fin de semana entero sin móvil porque porque ya es una chica que está muy enganchada al móvil pero mucho más los dos estamos muy enganchados al móvil y su madre se ha puesto muy contenta cuando le explicado que quiere hacer experimento este así que vamos a estar pues todo el viernes por la noche el sábado entero y el domingo por la tarde noche se irá así que en verdad sean como dos días vamos a dejar el móvil en un cajón apagado y sin saber nada del exterior yo creo que sí pero sobre todo por eso porque si no hablaremos y sé que estaremos cada uno en un sofá con el móvil y de instagram así que instará desconectado y sin saber nada maría se sabe nada de instagram tenemos cinco minutos para despedirnos de todos los chats y de todo el mundo vamos me siento como en fama cuando tuvimos que dejar el móvil cuatro meses maría que yo aguanto cuatro meses bueno me estoy despidiendo de ti en directo grabando un vídeo así que pues nada me ponga con el móvil ya te diré algo un besito durante dos días enteros entonces pues a mí me va a servir porque yo me voy a des 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 desintoxicar y albert también porque está súper enganchado vamos a estar sin móvil aquí tenemos los dos móviles ya apagados y vamos a esconderlos en un cajón hasta el domingo vamos a contaros mañana por la mañana cuando nos levantemos que yo estirándome a la cama siempre cojo el móvil a ver qué notificaciones la alarma la alarma que alarma la alarma ninguna primitivos aquí ahora que sea con la luz del sol madre mía que fuerte pues nada chicos que nos despedimos por hoy y iremos contándonos qué tal nuestra experiencia bienvenidos a cuarenta y ocho horas sin móvil chicos hostia me he dado mal chicos no sé si se me ve muy demacrado o algo me siento ya muy mal he ido a mirar el móvil ya tres o cuatro veces pero porque ya el subconsciente ya es como me voy a hacer pipí y voy a coger el móvil por estar cotillando en instagram o no sé y por la noche aquí mientras estaba cargándose un vídeo he ido a coger el móvil y no tengo móvil y maría lo típico antes de dormir que escriba pero bueno yo por ahora voy mejor que tú no yo voy bien también eh no pero yo mejor todavía hay que decirlo yo estoy bien ahora pero bueno que llevamos una hora dos horas llevamos sin móvil dos horas sin móvil chicos y lo estamos superando muy bien buenas noches pero chicos así es como nos despierta Dali que sepáis que lo primero que he hecho esta mañana nada más abrir el ojo así ha sido decir María iba a coger el móvil eso es lo típico de cuando estás en la cama lo primero que haces es coger el móvil ¿verdad que sí María? uy, sí papá ¿tú qué crees? ¿que voy a aguantar ese móvil hasta mañana? no mi padre dice que no María ¿tú qué dices? yo digo que sí que sí que aguantamos no puedes aguantar porque estáis enganchados es una prueba que se ve tengo que decir a ver que sinceramente yo estoy pasándolo bien ¿qué decir? o sea no no necesito un móvil ¿sabes por qué? porque tenemos el ordenador estamos usando el ordenador pero para ver vídeos hemos puesto un estado en el Facebook para avisar de que no tenemos móvil pero no estamos conectados ni estamos viendo Instagram ni el WhatsApp ni nada lo único que yo es verdad que no lo necesito lo único que sí que es como que tengo costumbre de decir que trae el móvil o ahora busco esto o ahora voy a hablarle a o ahora te enseño una foto que ¿sabes? eso sí pero de repente digo ostia vale no tenemos el móvil pues no lo puedo ver y ya está y no pasa nada yo siento que me falta algún esfuerzo yo siento que no he cogido nada pero bueno bien la verdad es que bien o sea no es mono mono es que pienso en él muchas veces de ahora mismo pues lo tendría pero también porque estamos juntos ya vamos a ir a un centro comercial para despejarnos María ¿qué? que yo tengo un poco de mono lo hemos dicho los tres a la vez la verdad es que sí tenemos un poco de mono y es verdad que ya estaba probándose las zapatillas y mientras se las estaba probando en una tienda era como que me salía el coger el móvil y no tengo móvil no puedo coger nada que en verdad tampoco es la necesidad es simplemente el hecho de que cuando estoy esperando algo es como que lo que me sale coger entrar en instagram o cotillear un poco ¿no? aunque no te ganas nada ¿sabes? tú entras a whatsapp para ver sí a pasar el tiempo sí María dice que ya entra a whatsapp y ve la última conexión de la gente hay que reconocer que un poquito de mono sí un 25% quiero coger el móvil me aburren las tiendas no me gustan las tiendas cuando voy de tiendas yo cojo el móvil y así desconecto ahora va subiendo ¿en cuánto está ahora? en un 40% ¿tanto ya? vamos a poner un 40% de necesidad del móvil vamos a comer ahora y ahora va a ser peor porque en la comida va a ser peor que yo en la comida necesito el móvil mientras traen la comida y estamos a la espera no María y yo hemos dicho que sí que durante la comida necesitamos el móvil sobre todo ahora a la espera de que no la traigan pero bueno no pasa nada ¿saben qué hacer? ahora es cuando te das cuenta de que realmente estamos enganchados ¿a que sí? es una droga es una droga la verdad es que yo lo pienso y digo tampoco pasa nada se lo tengo la necesidad o sea que es que ¿para qué lo quiero? me da igual ver en Instagram es que realmente me da igual pero es como la necesidad de cogerlo la costumbre es como una droga más o menos mi padre sigue diciendo que no vamos a aguantar no vais a aguantar no vais a poder aguantar María y yo tenemos que comentaros una cosa hemos comido en un sitio muy bueno muy bueno y hemos estado hablando un montón con mis padres y ahora hemos salido y María dilo no tenemos necesidad ninguna de coger el móvil estamos genial no queremos coger el móvil o sea sinceramente no lo necesito ahora el mono está por un 0% sí 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 ahora está por un 0% gracias a las conversaciones de Alberto y Chelo gracias a las conversaciones de mis padres nos pondremos ahora en casita con el ordenador a ver vídeos de YouTube y esas cosas y los móviles seguirán ahí guardados por ahora estamos superándolo muy bien y a las 6 y media o a las 7 se caerá a su perro a pasear hacemos una familia feliz la familia feliz vaya mi madre se ríen de todo el rato vale ¿estás contenta porque no cojo el móvil? muy contenta estos no necesitan el móvil ¿tú necesitas el móvil? no 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 estoy quitando el mono haciendo ejercicio joder tío joder tío joder tío vaya ¿tú qué tal? ¿cómo te sientes? yo bueno que necesito cenar porque ahora estoy un poco nerviosa ya tenemos aquí está mis padres preparando la cenita no no cuando falla ya me toca a mi ah vale ¿te toca a ti? que no pero empiezo yo yo empiezo maría no sabe jugar empiezo yo y he puesto claro pero si no me das luego yo ya ves no esto es el rato tú tú es el rato tú ahora me da yo vale va ahora ahora yo no no ay que me da uuuh chivas la mano uy ahora ahora yo ahora yo no joder que me he venido jajaja me siento bien porque hemos estado hablando un montón hemos estado viendo el vídeo la verdad es que guay guay muy guay así con papada muy guay hola que os parece mi camiseta funky rota jajaja por mi madre uuuh mi padre ha dicho que expliquemos la sensación que tenemos verdad y es que yo no sabría explicarlo no sé yo a veces estoy un poco nerviosa nerviosa de ansiosa ¿sabes? tampoco a niveles extremos se puede llevar también tenemos que decir que hemos hablado mucho más de lo que hubiésemos hablado si no muy guay la experiencia muy buena te sientes más libre os juro que me encantaría un verano a ver un curso es imposible porque durante el curso es difícil porque uso el móvil para dar clase uso el móvil para quedar uso el móvil para todo pero me encantaría un verano el verano que viene estar como una semana súper desconectado pero no aquí en casa en plan en un chalet en plan algo y leer y desconectar porque sé que me sentiría súper bien después al año que viene no lo proponemos al año que viene una semana una semana una casa rural rodeada de cabras me encantaría me encantaría me encantan las cabras nos vamos a ordeñar vacas que guay quiero escribir un mensaje no a ordeñar estamos muy enganchados no nosotros sino todos todo el mundo la sociedad incluso los adultos que el otro día mi padre y yo vimos a una madre con sus dos hijos los tres enganchados sin mirarse entre ellos los tres así viendo el móvil sin mirarse y era como es muy triste estamos llegando a un punto de que la gente está enganchada al móvil y si nosotros estamos enganchados las generaciones que vienen ya va a ser muy bestia tus sobrinas mis sobrinas van a ser móviles andantes y es que no saldrán de casa para nada lo peor es la falta de comunicación y de conversación que me ha gustado mucho la experiencia lo tenéis que probar todos por lo menos tenéis que probarlo os animo a que lo probéis si estáis solos en casa pues igual no porque estáis un poco incomunicados y os aburrís lo puedo entender pero si un fin de semana os vais todos los amigos a una casa donde sea lo ponéis en un cajón escondido apagados todos los móviles y hacerlo porque es que hablaréis un montón más y abriréis la mente y haréis juegos y jugaréis a las palmitas y cualquier cosa divertida así que mañana os contaremos que tal nos sentimos a por todas vamos a descansar ya tal y nos da los buenos días buenos días buenos días tengo que decir que lo primero que he dicho al despertarme es joder iba a coger el móvil no me acostumbro se lo estaba diciendo a maría que madre mía maría digo el monazo el mono no el monazo eso que ahora aquí con el desayuno de buena mañana sigue si que necesitamos el móvil que si si y yo creo que es el momento que más lo necesito y hemos dicho que estamos al 70% de necesidad si 75 incluso va subiendo va subiendo va subiendo ya sabe buah no veo nada hola pues nada estamos aquí paseando a Dalí que de normal cuando estoy aquí en Valencia pues se hace cargo mi padre para que yo esté de vacaciones pero como no tenemos móvil ni nada pues lo vamos a sacarle a pasear y así nos distraemos un rato vamos al parque este de aquí en frente de mi casa yo ahora estoy bien otra vez no maría si es cuando hacemos cosas es como que estamos bien pero esta mañana sí que nos ha hecho falta maría en que otro momento te ha hecho falta en el aseo en el aseo es muy importante a que si a que si Dalí mira que mamá más moderna y más guapa tengo eso lo vas a sacar en serio siempre que voy a comer aquí con mis padres no va bien la cobertura y sé que siempre me pongo nervioso porque nunca se me cargan las fotos de instagram y todo eso pero bueno ahora en verdad no tengo que preocuparme porque no tenemos móvil así que tenemos que decir a mi padre que ya falta poco para coger el móvil y ha fallado uy no lo ha acertado y hemos aguantado sin móvil ¿qué tienes que decir? tengo que decir unas palabras esta mañana me he levantado a las 12 minutos y los he visto que estaban en el móvil no lo siento mucho mentira se lo apoya a nos mentira no lo ha acogido mi padre está tonto se ha levantado esta mañana diciéndonos que se ha levantado a las 3 de la mañana y que nos ha visto con el móvil cuando anoche ya nos acostamos a la una o sea que no tiene sentido ya hemos comido y en la comida la verdad es que bastante bien hemos hablado con mis padres y ha pasado bastante entretenido después de la vuelta en coche es verdad que tenía también el mono de coger el móvil porque en el coche es como un momento de coger el móvil sí o sí maría ya queda nada tienes ganas sí maría y ya está ya ha llegado la hora ya tenemos aquí nuestros móviles vamos a enseñarlos aquí tenemos nuestros móviles antes que nada maría antes de coger el móvil y ser una de estas personas enganchadas obsesionadas algunas palabras antes que ha sido una experiencia muy buena la verdad es que sí no me arrepiento de haberlo hecho me ha gustado mucho a mí también porque así hemos hablado muchísimo más eso que hay más cosas en la vida aparte del móvil estamos un poco encerrados y que yo aconsejo a todos que lo hagáis pues ahora ya deberemos estar enganchados maría hasta la próxima experiencia que hasta el próximo blog que hagamos rollo esto vamos a ver cuántos whatsapps tenemos a ver si me acuerdo de la contraseña dios es cuadrado no me acordaba ya ahora tengo 131 whatsapps atención a maría sí pero tú vas a tener 1554 18 38 50 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 52 51 53 51 52 54 54 53 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 56 sociales.